Estudiar una carrera universitaria, una maestría o un doctorado, ya sea en el Ecuador o en el extranjero, es una de las decisiones más importantes de la vida. Para lograrlo, el crédito de estudio es una opción. 500 millones de dólares es la cantidad invertida por el gobierno en otorgar becas a nivel nacional. Fueron repartidas en más de 12 mil estudiantes que cursan o cursaron ya sus estudios en el exterior y a cuyos beneficios usted podría acceder a través de los programas definidos. Desde el 2013 hasta la segunda semana de enero del 2017 se ha otorgado 15 mil créditos educativos que representa 240 millones de dólares, según datos del Banco del Pacífico. Llegamos al viernes, hoy es 13 de enero de este año 2017. ¿Cómo avanza? Pero usted tiene tiempo para ponerse metas y aspiraciones que esperamos que las cumpla. Nosotros le pondremos los temas de interés a su familia. Por supuesto que sí, Vanessa. Bienvenida y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí al mediodía, justo a las 12 del día. Hoy un tema importantísimo que seguro le va a interesar, si no es usted, a su hijo, a su sobrino, a su primo o a su hermano. Es importante que todos se pongan en este rato en condición para escucharnos. Así es, estaremos hablando de las becas universitarias para que usted opte por obtener una a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque la CENES sí tiene convenios con varios países. A veces no sabemos mucho de este tema y simplemente es cuestión de meterse tal vez a la página web institucional, Arturo. Bueno, ahora le vamos a dedicar casi una hora entera a este tema, a las becas y además a los créditos educativos. También, ¿qué debe hacer para obtenerlos? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto debe pagar en el caso de que así tenga que ser? Bueno, todas esas preguntas serán despejadas, pero no es lo único de lo que hablaremos en este programa. No, tenemos un nuevo segmento y se trata de fomentar la lectura, porque ya lo habíamos dicho en este espacio. ¿Sabe usted que en promedio los ecuatorianos leen medio libro al año? Ni siquiera uno, medio libro al año. Y te cuento, Vanessa, y les cuento a ustedes, por supuesto, que para este segmento tenemos la contratación del año. Si Liga creía que había contratado al mejor delantero o Barcelona al mejor volante, bueno, nosotros tenemos a la mejor persona adecuada justo para este tema de los libros. Así es, se trata de la amiga de la casa, Laura Montilla, a quien le queremos muchísimo. Ella trabaja también en Radio Pública del Ecuador con un segmento especial para los niños y hoy estará al mediodía fomentando eso, la lectura. Claro que sí, vamos a regalar algunos libros. Entre esos, imagínense, este se llama La Chica del Tren. Hace poco se estrenó la película, tuve la oportunidad de ir a verla. Mira, miren lo que dicen dos o tres críticas del libro, que será regalado ahora en la tarde. Les diremos un poco, no en la tarde, un poco más tarde en realidad. Les diremos un poco cuáles serán los procedimientos a lo largo del programa para ganar ese libro. Pero escucha esto, Vane, dice. Había momentos en los que no podía leerlo bastante deprisa, dice una de las críticas. Y otra, se ha adueñado totalmente de mi vida. Créete lo que te dice la publicidad. Son algunas de las críticas de este súper libro, es un hit que le regalaremos esta tarde. ¿A quién nos conteste un par de preguntas que ya las daremos a lo largo del programa? Así es, acento. Entonces está la expectativa para que usted se conecte a nuestra señal. Al mediodía tenemos una hora entera. Las líneas telefónicas también están abiertas para el contacto. 3970-813-3970-822. Esperamos entonces sus llamadas. Mientras tanto, les damos la bienvenida y vamos a ver el primero de los reportajes. Las becas. Vamos a centrarnos primero en ese ítem. ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que debe hacer usted? ¿Cuánto ha invertido el gobierno en las becas, Vane? ¿Sabes tú algo más o menos? Entiendo que es un dato histórico el que tenemos a continuación y lo vamos a ver en el primer reportaje con el que abrimos al mediodía en viernes. Bienvenidos sean todos. 500 millones de dólares es la cantidad invertida por el gobierno en otorgar becas a nivel nacional. Fueron repartidas en más de 12 mil estudiantes que cursan o cursaron ya sus estudios en el exterior y a cuyos beneficios usted podría acceder a través de los programas definidos. Y Reina Tazos, subsecretaria del Cenecit, nos dice cuáles son. Uno es la convocatoria abierta en la cual las personas que quieren acceder a esta beca deben hacer una postulación en línea a través del sistema PUSAC, que es administrado por la Cenecit y el Instituto de Fomento de Talento Humano. Y ahí completaron los requisitos. Ellos deben tener un contacto ya con la universidad a la que ellos quieran ir a estudiar. Para eso ellos deben primeramente revisar el listado de universidades que está dentro de esta convocatoria, que está colgado en la página web de la Cenecit. Luego de eso, de que ellos postulen, pues hay una verificación de los requisitos mínimos y posteriormente se fija una fecha para que puedan dar un examen que es conocido como el examen EXAIP. Entonces, una vez que este examen se da, aquellos que pasen efectivamente el examen, pues pasan a una fase de entrevista. Se verifica que se cuenten con todas las aptitudes para lograr unos estudios exitosos en las universidades y finalmente se adjudica la beca. El segundo programa responde a la convocatoria de las becas de excelencia. Esa es una lista de universidades un poco más pequeña, que son universidades del más alto nivel, las mejores del mundo. Y acá nosotros confiamos en el proceso de selección de esas universidades. Entonces, la persona que quiere esta beca, pues se acerca directamente a la universidad y una vez que cuenta con la admisión a esa universidad, viene, igual postula en línea acá, nos presenta los documentos de que ha sido ya aceptado en la universidad e inmediatamente tiene la beca. Las becas son financiadas por el Estado y convenios internacionales. Hemos logrado que varios países o varios organismos multilaterales apoyen al Ecuador para financiar más becas. Entonces, ahí tenemos muchos programas, como por ejemplo con Hungría, programas con Portugal, con la OEA. Eso sí, recuerde que si usted es beneficiario de alguna de estas becas, deberá regresar al país para socializar. De algún modo, lo aprendí. Es de acuerdo al tiempo, es decir, si uno se va un año, tiene que volver al Ecuador dos años, es decir, el doble del tiempo que le ha tomado los estudios financiados por el Ecuador. ¿Trabajar en donde sea? Trabajar en el Ecuador. Tiene que trabajar en el Ecuador, puede hacerlo en el sector privado, en las universidades, en el Estado, puede emprender. Pero este reconocimiento al mérito estudiantil no solo se enmarca en financiar estudios en el exterior. El programa Eloy Alfaro es utilizado para financiar estudios en el país. Estas becas están destinadas a estas personas que no cuentan con los recursos económicos, generalmente son aquellas personas que pertenecen a familias que están recibiendo el bono de desarrollo humano. Entonces, con eso hay un complemento adicional y ellos pueden ya cursar la carrera. Esto financia toda la carrera, tienen un pago mensual con el cual ellos pueden mantenerse. Paralelamente, la Cenecit se encuentra desarrollando el Código Ingenios, un programa que pretende generar el financiamiento educativo como política de Estado. Al mediodía, entonces, hablamos de los programas de beca, tanto para que usted estudie aquí dentro del territorio nacional y también en el exterior. Y está con nosotros para hablar sobre este tema. Alguien que conoce muchísimo, que ha estado dándole seguimiento y, por supuesto, incentivando también a los jóvenes para que opten por este tipo de programas educativos. Él es René Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con quien estaremos hablando en breves minutos. Pero antes, tenemos que abrir las líneas de teléfono, Arturo, para que se contacte con nosotros la ciudadanía desde cualquier punto del país. Claro que sí, porque como siempre les decimos, estamos para servirle. Ustedes son el invitado más importante. 3970-822, 3970-813. 3970-822, 3970-813. Y dice, llámenos, aquí despejaremos sus dudas. ¿Quiere estudiar? ¿Está a punto de graduarse? ¿Quiere saber qué puede hacer para conseguir una ayuda económica, un crédito o una beca? Bueno, este programa es dedicado para usted. René, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué le parece si empezamos un poco abriendo el diálogo con una pregunta que parece, además de pregunta, es casi una afirmación? Es decir, ¿cómo nunca se ha invertido en los estudios de los ecuatorianos? ¿Cuál es la diferenciación? 500 millones, más o menos, los que ha invertido el Estado ecuatoriano en estos años. ¿Cuántos invertí antes? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí en este programa. Realmente existe un antes y un después de la Revolución Ciudadana con respecto al tema del financiamiento de la educación superior y luego para el tema de becas. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros empezamos, el gobierno se destinaba a la educación superior el 0.8% del PIB. Ahora se destina el 2% del PIB. Estamos hablando de prácticamente 2 mil millones de dólares. En estos años se han invertido casi 14 mil millones de dólares en educación superior. Esto nos transforma en el país que más invierte en educación superior en toda la región. E inclusive esta cifra es mayor que lo que invierten los países de la OCDE. Los países de la OCDE, como ustedes saben, son países de los más industrializados, que invierten alrededor del 1.6 en el campo de becas. Solo para que se tenga una idea, nosotros estamos en este primer trimestre y vamos a llegar a las 20 mil becas para estudiar en las mejores universidades del mundo. No estoy tomando en cuenta las becas que se dan a nivel nacional, sino 20 mil becas para estudiar en las mejores universidades del mundo. Y en las dos décadas anteriores hubo 265 becas. Es una cifra ridícula si la comparamos. Es ridícula. No sé el monto de esas 265 becas, pero en este momento estamos llegando en acumulado a 565 millones de dólares en becas. ¿Por qué? Porque para nuestro gobierno lo principal ha sido la inversión en talento humano y en talento humano especializado. ¿Por qué esta política de becas? Quizás es algo fundamental. Porque lamentablemente en el Ecuador no se tenía el talento humano especializado para desarrollar los posgrados, las especializaciones, maestrías y doctorados aquí en el sistema. ¿Qué hicimos? Política para que se vayan afuera los ecuatorianos. Retornen acá. Mientras tanto entró la política de Prometeos, porque no podíamos esperar a que terminen sus estudios y vengan acá. Científicos, académicos vienen acá. Hay una transferencia de información también, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Lo más importante es, quizás doy una anécdota, ¿no? Yo cuando llegué acá de Holanda de estudiar, fui a hacer un análisis de las bibliotecas en el área de economía, de cuán actualizado estaba, ¿no? Y las bibliotecas de las universidades tenían un retraso de 40 años. Las nuestras. Las nuestras. En comparación con el primer mundo. En comparación con el primer mundo. Entonces, uno lo que hace cuando viene de estudios es justamente estar actualizado en cuál es el debate científico que se está implementando a nivel mundial. Y eso implica el rato que se llega, se es profesor o se trabaja, una transferencia de conocimiento al aparato productivo, al sistema universitario, etcétera. Hay un cambio de visión, por supuesto, ¿no? De venir desde otro país, tal vez, aunque sea de los que están más cerquita, pero ya es otra cultura, es otra forma de trabajar, es otra forma de hacer investigación. Y eso es algo que deberíamos todos tomar en cuenta porque hay críticas también al tema de vengar la beca, ¿no? O sea, tenemos la beca fuera del territorio nacional y tienes que estar, si estás uno, lo veíamos en la nota de Arturo Barriga, tienes que dos trabajar para el país. Pero eso tiene una lógica y es justamente eso, el traer otro tipo de conocimientos y el trabajar en función del país. Bueno, son muy buenos comentarios. El primer tema es fundamental, ¿no? Yo digo que cuando uno sale de beca, inclusive, y puedo ser optimista en esto, más importante que el conocimiento del aprendizaje, de estar en otra universidad, en una universidad de las mejores del mundo, es el tema del relacionamiento y el tema del intercambio cultural que se da con otros compañeros. Tienes compañeros de todas las partes del mundo, ¿no? Aprendes a tener un diálogo abierto. Muchas de las veces nos interesa a nosotros que vayan más a países en donde tienes que venir con otro idioma. No solo vienes con el conocimiento, vienes con otro idioma. Pero al final de cuentas, los recursos salen del pueblo ecuatoriano, ¿no? Y lo que nosotros, lo único que pedimos es que ese conocimiento que financió la sociedad ecuatoriana por una acción colectiva a través de impuestos, justamente, que el ciudadano que recibió la beca venga acá al Ecuador. ¿Ha de vengar con qué? Con lo que aprendió. ¿En dónde? Donde sea, ¿no? Pero que esté acá. Hubo una experiencia de una política en Venezuela hace 30 años, 40 años, que se llamó la política de beca Simón Rodríguez. Y lo que pasó ahí es que también tuvieron una cuestión de incentivo a becas, pero el gran problema que tuvieron es que se quedaron afuera, ¿no? La fuga de cerebros. La fuga de cerebros. Y además, sabemos que la política de los países industrializados es esa. ¿Te quedas de aquí? Claro, o sea, si es que ven personas muy inteligentes, quédese aquí, ¿no? Que es obvio, ¿no? Aquí revertimos la tendencia. Nosotros, cuando estaba en crisis Europa, lo que nosotros dijimos, vengan acá al Ecuador. Acá les damos buenos salarios, vienen acá. Entonces, también nosotros invitar para que venga talento humano de lo mejor del mundo y también ecuatorianos de acá, ¿no? Perfecto. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera llamada, a nuestra primera participante. Se llama María Cando, que nos llama desde aquí, desde Quito. María, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeramente les felicito por este programa y por el apoyo que está dando a los jóvenes de escasos recursos. Mi pregunta concreta es, tengo una hija que ya se va a graduar en el colegio. Ella quiere estudiar astronomía en las públicas matas de ella. Y también quiere hacer que se sabe continuar a apoyar eso. No sé cómo las va a hacer, pero en sí. Quiero decir que el crédito o la beca va a poder ser que mi hija podría aplicar. Esa última parte de la pregunta, doña María. Tenemos un problema con la comunicación. ¿Nos la puede repetir? Si mi hija quiere estudiar. Sí. Quiere estudiar astronomía. Perfecto. En las universidades públicas no hay esta carrera. No sé si mi hija podría dar para un crédito para esta carrera. Listo, doña María. Muchísimas gracias. Bueno, ella solicita. Creo que la entendimos bien. Sí, correcto. Ahí hay algunas opciones, ¿no? Primero, el tema de gastronomía. Si hay en algunas universidades públicas. Ahora, algo que estamos fomentando mucho. Vengo el día de ayer, por ejemplo, visitando un instituto técnico y tecnológico en temas de gastronomía en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Que también es público, es completamente gratuito. Existe la posibilidad, dependiendo de los recursos que se tengan, inclusive, si es que la persona, y este es otro grupo de becas, lo que se señalaba Rina, las becas Eloy Alfaro, que personas que no tienen los recursos a más, en el caso de las públicas y en cierto cupo de las particulares, pueden recibir una ayuda económica, pero también existe el crédito educativo, ¿no? El crédito educativo que ahora se puede hacer a través de la preselección, a través del Banco del Pacífico, ¿no? Se hace la preselección, se busca qué carrera se quiere estudiar y se pide el crédito. Y también existe, en este caso, para estudiantes que quieran ir a universidades particulares, existe esta opción. Acordémonos que también, si es que uno participa a través del examen nacional de admisión a la educación superior, existe un 10% aproximadamente de becas que las universidades particulares tienen que dar para que puedan acceder a estas universidades particulares pagado completamente la matrícula. Es decir, aquí el tema es que vaya a dar ese examen también. También. Yo sugiero que vaya a dar el examen también. Ya pueda darse una beca. Porque nada nos quita también que tenga un altísimo rendimiento y vaya, exactamente, al grupo de alto rendimiento. Y el grupo de alto rendimiento no solo estudiaría gastronomía aquí, sino podría estudiarse a las mejores universidades del mundo, gastronomía, Francia, Italia o cualquier otro lugar. Tenemos una llamada más. En este momento, Mariana Debrito se está comunicando desde la ciudad de Quito. Mariana, buenas tardes. Excelente viernes para usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un nietito que el papá les abandonó hace muchísimos años. Él dio la prueba en el ministerio y sacó 975 en la una y 950 en la otra. Pero nunca de Cenecit le seleccionaron para ninguna universidad. Este momento él se encuentra aquí en la casa sin poder estudiar. Nosotros no tenemos posibilidades y él quiere estudiar medicina. Ha intentado siempre entrándose a Cenecit, pero no sale favorecido. Le puse en un curso de la Cruz Roja porque aquí se aburre en la casa. Quisiera pedirle de favor al doctor o al ingeniero René Ramírez, ¿qué puedo hacer? Porque yo soy la abuela, la mamá hace de papá y mamá. Son tres niños. Muchísimas gracias. Esa es mi pregunta. Gracias, Mariana, por esa inquietud. Sí, no, la información que nos da me sorprende. Yo lo que pediría más bien es que a Mariana se tome las referencias para inmediatamente solucionar el problema. Haber sacado 970 es un promedio excepcional, altísimo. Incluso para medicina, René, porque tiene mucha competitividad para los cupos, sobre todo de esa carrera. Por supuesto, en la Universidad Central, que es la carrera más demandada, el promedio para entrar es 950. Entonces, debió haber entrado. Entonces, algo no me cuadra y quizás doy una anécdota que me pasó el día de ayer en la radio Sucra, ya en Guayaquil. Una mamá similar me preguntó sobre su hijo que no había entrado y que se había enviado a cierto instituto técnico y tecnológico. Yo pedí inmediatamente el número de cédula, vi y obviamente el estudiante no había sacado ese puntaje y había puesto el instituto. Entonces, realmente se había asignado lo que tenía que ser asignado. Entonces, inmediatamente, si es que se puede tomar el número de cédula, nosotros solucionamos el problema. Perfecto, buenísima noticia. Entonces, Mariana, si está escuchándonos, nuestra producción va a tomarle los datos. Deje su número de contacto también para dar en ese momento a las personas que están aquí en la Cenecit. Pero tenemos otra llamada más, Artur. Claro que sí, nos confirman que le están en este momento cogiendo los datos. Buenísimo, muchas gracias por llamarnos. Ahora le damos el paso a Patricia, quien nos llama desde Guayaquil. Patricia, bienvenida, buenas tardes. Patricia, ¿está ahí? Sí, buenas tardes. Mucho gusto por darte esta oportunidad de expresarte, ¿no? Adelante. Tengo una consulta al doctor que está ahí. ¿Qué va a pasar con los chicos del programa del plan que ahora tienen que pagar el valor del programa con intereses a la fecha por no haber podido acceder a una maestría de las cuales se necesita aquí todo dentro del programa, que es diseñadores gráficos, administración de empresas. Si no pueden salir con las letras que ya están dentro del programa, ¿cómo van a hacer para cancelar un valor que no han podido cumplir porque desaparecieron las carreras de esos programas? Patricia, una pregunta. A consulta, muy amablemente le pido que por favor nos pida. Patricia, ¿me escucha Patricia? Sí. ¿Cómo se llama el programa? Pra, Pra. Pra. El programa es uno que abrió el gobierno para personas que habían tenido una puntuación alta dentro de las universidades y mi hija pues salió y otras compañeras también dentro del programa de Cenecit. Ella se acercó, nos acercamos al lugar donde había que firmar un pagarén con un valor X para comenzar a hacer ya todo el proceso del programa y el curso fue aprobado. Hicimos unos gastos también nosotros para que ella pueda acceder a un examen de inglés, que después incluso ya no los reembolsaron, pero ahora dice, pues quisiera que aclarara eso porque sí nos tiene preocupados que un valor de como de 1.800 dólares que nos hicieron firmar a los padres de mi hija que no ha podido acceder por lo que le comento, que tenemos que pagar esto de aquí y nosotros cómo vamos a pagar si ella no tenía cómo salir, si la beca de esa carrera que es la que ella estudió y con la universidad ya se cerró. ¿Qué vamos a hacer con eso? Por favor que nos explique que tenemos esa curiosidad. Gracias Patricia. No me queda muy claro cuál es la problemática. El PRA es un programa que nosotros hacemos, por ejemplo, para los grupos de alto rendimiento para que puedan insertarse en las mejores universidades a nivel mundial porque se necesita toda una especificidad en aquello. Igual yo le pediría más bien que nos dé exactamente sus datos para ver cuál es la problemática, pero me llama mucho la atención porque tienes dos opciones, o entras a las universidades públicas o privadas, porque si es que perteneces al PRA, las privadas se cancela completamente la totalidad, o te estás yendo al exterior, y si te estás yendo al exterior también es financiado completamente. ¿Podría ser, René, que ella no tomó el cupo, o sea, hizo el curso, pero luego ya decidió no tomar el cupo y por eso le dijeron que tenía que pagar el valor del curso que habían realizado? Habría que ver cuál es la temática principal. Entonces, más bien para no dar información inadecuada, más bien voy a pedir que se le solucione. Entonces, que nos dejen también los datos, por favor, a la producción, está tomándolos en este momento, les haremos llegar de inmediato a las personas respectivas de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos que hacer una pausa, la música lo indica, pero tenemos todavía más tiempo para hablar sobre este tema, las becas. Así que quédense en nuestra sintonía. Y ya estamos de regreso al mediodía, estamos hablando de las becas y tenemos aquí el testimonio de Luz Marina Yangarí, con quien estaremos hablando en breves minutos. Ella es becaria, retornada de la Universidad de Barcelona, España. Estuvo durante un año haciendo una especialización a propósito de su carrera, medicina. Y con ella, pues, estaremos hablando en breves minutos, porque antes tenemos otra llamada. Ingrid, buenas tardes, la escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Estoy... Muchas gracias. Buenas tardes. Estaba llamando para comunicarme con el señor René Ramírez. Aquí está. La llamada anterior de una señora que llamó acerca del PLA 2014. Nosotros éramos un grupo que fuimos adjudicarios como Grupo CAR, Grupo de Alto Rendimiento, por nuestras calificaciones. Tuvimos el problema de que quisimos acceder a una nueva beca, pero hubieron... Sacaron algunas carreras. Sacaron las carreras de psicología, algo de economía o de negocios, y también diseño gráfico estuvo con... Nos dijeron que ya no podíamos coger. Nosotros queríamos adaptarnos un poco a las nuevas carreras de los nuevos listados, pero a la hora de la hora hubieron cierto tipo de trabas porque algunas cosas no coincidían con nuestras propias carreras. Hemos tratado de coger de las opciones que se presentaron, pero cuando ingresamos nos dijeron que nosotros podíamos coger cualquier cosa o lo que nosotros queríamos. Ahora ya se ha cerrado el plazo que nosotros teníamos por haber visto el PLA en el 2014, y no saben, o las personas en el Instituto de Fomento no saben si nos tienen que cobrar los valores que fueron por el PLA. Pero nosotros nos vimos un poco de manos atadas para coger precisamente una nueva beca. Y esta situación hemos tratado de resolverla desde el 2015 y hasta el día de hoy no nos dan ninguna respuesta. Gracias, Ingrid. Aquí está justamente el secretario para darnos lo que comentábamos antes de la pausa, ¿no? Sí, me llamaba mucho la atención con respecto al PLA porque el PLA es completamente gratuito, ¿no? Y más si es que arriesgar, no existe ninguna carrera que se restrinja para hacer, en este caso, la beca. Entonces, inmediatamente voy a hablar con la directora del Instituto de Fortalecimiento del Talento Humano. No se tiene que cobrar, ¿no? Por el PLA. Y en este caso, si es que ustedes ya tienen la aceptación de la universidad, inmediatamente acceder a la beca. Entonces, eso se solucionará inmediatamente. Parece que las cátedras también que estaban abiertas para, o disponibles, no eran del gusto y por eso es que se quedaron así como en estado latente. ¿Qué podría pasar en este caso? ¿O podrían acceder a otro tipo de programa de becas? O sea, más si es que arriesgar, es completamente abierto para todo, ¿no? El PLA solo damos, que es un programa especial de nivelación, porque para ingresar a ciertas universidades se necesita tener cierta expertiz, mejorar el idioma, tener ciertas destrezas. Y damos para que puedan ingresar. De hecho, el grupo de alto rendimiento ha sido completamente exitoso, porque el 84% de los estudiantes están colocados en las mejores universidades del mundo. Acordémonos que en el GAR estamos hablando de las 40, 50 universidades mejores a nivel mundial. En donde entrar es muy complicado. Eso ya es una garantía. Es 7%. ¿Qué? Si uno puede entrar, es una garantía de que es un gran estudiante. Exactamente, que es un gran estudiante. Entonces, en el grupo de alto rendimiento más bien existe todo el apoyo para que se pueda, el estudiante que ha obtenido una buena nota, pueda sacar y estudiar en las mejores universidades. Entonces, el tema del PLA se tendrá que solucionar. Y yo inmediatamente hablaré con la directora del Instituto de Fortalecimiento de Talento Humano. Bueno, Luz Marina, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo accediste. Fue una beca lo que tú tenías. Cuéntanos un poquito. Bienvenida. Gracias. Bueno, primero, les decía antes de cámaras que yo tengo mucha experiencia aplicando becas porque yo primero apliqué a la convocatoria abierta 2014, aprobé el examen, pero estaba en otra universidad, en otra carrera. Por esas cosas que cuando tú haces ciencia, lees, y ya vas teniendo interés en otros temas. Había aplicado a una universidad que no me había contestado. Estaba interesada mucho en lo que es la investigación translacional. No se conoce mucho sobre eso. Y me contestaron. Entonces, estaba dentro de las universidades de excelencia 2015. Entonces, renuncié a mi beca convocatoria abierta 2014 y apliqué a la excelencia 2015. Y con esa beca me fui finalmente a estudiar. ¿De qué se trata la investigación translacional? Porque no se conoce mucho. Mi máster es medicina translacional. Es tratar de unir la investigación básica, lo que se hace en células, en moléculas, en genética. Tratar de que realmente llegue a ser aplicado. Ese es el reto creo que ahora de la ciencia, creo que ahora de la investigación, tanto para la salud y tanto para la investigación básica. Ese es el reto ahora. Y entonces, pero dentro de mi máster yo hice, yo mi tesis la hice en inmunología, en pacientes con alergia a alimentos y específicamente a una proteína. Rápidamente, ¿sabías que existía esta especialidad? ¿Sabías que existía este máster que había en España? ¿O cómo fue ese proceso? Porque lo decíamos al inicio de este espacio. Muchas veces no sabemos cuál es la oferta porque no nos ponemos tampoco a buscar. Sí. No, no sabía. Yo había escuchado tal vez en algún reportaje o en algún paper que yo leí sobre investigación translacional. Me parece que es porque hay unos, se están tratando de incentivar centros de investigación translacional. Pero me puse, cuando tú aplicas a una beca, en las becas del CENESID, del programa del gobierno, te dan una lista de universidades. Entonces dices, listo, yo quiero estudiar. Y empiezas a investigar, porque es parte de investigación, las universidades que te interesarían. Y la universidad te abre programas. Y tú te encuentras con programas, que yo me acuerdo que comentaba con mis compañeros, decía, es que se puede estudiar todo. Es posible estudiar muchas cosas. ¿Cuánto te demoraste en este proceso de empezar a pedir la beca hasta que te la concedieron? Para la de la excelencia que apliqué fueron casi como tres, cuatro meses. Para la convocatoria abierta fue como unos seis meses desde que sale la convocatoria, aplicas, das los exámenes, tienes la entrevista y te adjudican la beca. Pero ¿y cuánto tiempo te demoraste buscando lo que quieres hacer? Buscando. Es mucho tiempo. Uno puede demorarse casi una vida buscando lo que quieres hacer. Sí, pero es importante hacer lo que quieras. Pero es que es importante recargar algo, porque tú tienes, tú sales de la universidad y tienes un cierto tipo de conocimiento. Entonces tú dices, yo quiero estudiar esto, porque es a la información a la que tienes acceso. Claro. Pero en el momento en el que tú, en mi caso fue así, te dan un programa de becas, te dicen, mira estas universidades y empiezas a investigar por las universidades y empiezas a abrir los programas. O sea, puedes ver las materias que te dan. Es otra cosa, porque tú dices, yo quisiera estudiar esto también. No, quisiera estudiar esto también, porque esta materia también me gusta. Entonces, es realmente entrar a un mundo nuevo. Y por ejemplo, cuando yo retornaba acá, le digo, yo había trabajado como docente antes de irme y yo, bueno, soy bióloga en realidad. ¿Cuántos años tienes? 33. 33, pero es que he hecho un montón de cosas, yo digo, ¿a qué rato? Entonces yo fui docente y yo, por mi formación de bióloga, pues tengo mucha experiencia leyendo papers e investigando. Entonces yo daba clases a las personas que, a los chicos que aprobaron el SNNA y van al área de salud. Entonces yo con ellos les trataba de incentivar la parte de investigar, de leer, de que lean papers, de que desde el inicio, para que lleguen a la universidad con muchas capacidades. Y con ellos yo les decía, miren, es que si ustedes leen un paper, un paper es un autor, una universidad, un centro de investigación, eso les muestra cuánto se puede hacer en investigación. El secreto entonces está en la curiosidad. Y en leer. Y en leer, por supuesto. Sí, sí, sí. Una curiosidad que se despierta leyendo también. Y de eso vamos a hablar en el tercer bloque, leer, imagínense, vamos a tener, a sortear este libro de aquí, libro fantástico. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos también la otra posibilidad, en este caso no necesariamente de una beca, sino de un crédito estudiantil? ¿Qué debe hacer para obtener uno? A continuación. Estudiar una carrera universitaria, una maestría o un doctorado, ya sea en el Ecuador o en el extranjero, es una de las decisiones más importantes de la vida. Para lograrlo, el crédito de estudio es una opción. Pero, ¿cuál es el procedimiento? La primera acción que debe efectuar un estudiante que está interesado en obtener financiamiento para el crédito educativo es ingresar a la página web del Banco del Pacífico, a través de la cual puede encontrar todas las carreras que están legalizadas o avaladas por las NSIC para poder cursar sus estudios. Asimismo, ahí puede encontrar las universidades que ya están reconocidas por las NSIC, tanto las ecuatorianas que están ranqueadas con las calificaciones adecuadas del SES, así como las universidades extranjeras que tienen reconocimiento y en las cuales se pueden financiar. Hay dos tipos de documentaciones que son fundamentales para acceder a un crédito de estudio. La primera es la documentación académica y la segunda, la del garante. La documentación académica debe estar, ser oficial de parte de la universidad o del centro de estudios en el que quiera cursar. En esta documentación académica debe señalarse exactamente el tiempo de duración de la carrera, si es que es por semestres, por años, trimestres, etc., cuándo empieza, cuándo finaliza, los créditos que debe cumplir la persona, asimismo cuándo dure el tiempo de titulación y la modalidad para graduarse, además de los costos que tiene la universidad. Por otro lado, el cliente o el estudiante debe tener la documentación de sustento tanto de la garantía como de la capacidad de pago para ahorrar el crédito una vez que sea concedido. Una vez que toda la documentación se haya entregado, el crédito de estudio se otorga en seis días laborables. Evidentemente puede dilatarse si es que el estudiante o el cliente no entrega toda la documentación a tiempo. Asimismo, si al momento de firmar los pagarés o los títulos ejecutivos para la entrega del crédito no suscribe en el tiempo oportuno, puede tardar más. El Banco del Pacífico ha establecido como monto límite de crédito 30 mil dólares. Esto por un análisis en el que se descubrió que el 95% de los créditos estudiantiles corresponden a cantidades inferiores a 30 mil dólares. Hay algo importante que debe considerarse, que las carreras pueden costar hasta 100 mil dólares, pero el Banco del Pacífico le puede financiar hasta 30 mil. Hasta 20 mil es con garantías personales, es decir, como un garante o dos garantes que le pueden corroborar su capacidad de pago. Pasado los 20 mil y hasta los 30 mil dólares es como una garantía rara, es decir, como una garantía hipotecaria. El interés del crédito es del 9.5%. El estudiante comienza a pagar su deuda después de seis meses de haber culminado sus estudios. Una vez que ha cursado, se ha titulado y ha pasado estos seis meses de gracia en la inclusión en el mercado laboral, empezamos a tiempo de recuperación que puede ser de estos seis años. Desde el 2013 hasta la segunda semana de enero del 2017 se ha otorgado 15 mil créditos educativos, que representa 240 millones de dólares, según datos del Banco del Pacífico. Si usted requiere mayor información, puede ingresar a www.bancodelpacifico.com o acercarse a las oficinas de la entidad financiera. Ya lo sabe, entonces, el trámite se hace a través del Banco del Pacífico para quienes quieren optar por un crédito educativo para estudiar no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con varios beneficios. Yo entiendo que hay plazos, también hay plazas de interés bastante convenientes, así que ya lo sabe, usted puede ir a averiguar en cualquier oficina a nivel nacional. Y quería precisar otra cosa, las universidades privadas, René, si es que usted me sabe ampliar esta información, la Ley Orgánica de Educación Superior estipula que deben destinar su propio plan de becas para los estudiantes que tienen, por ejemplo, que son excelentes académicamente, los deportistas, personas con discapacidad. Cuéntenos un poquito más. Bueno, la Ley Orgánica de Educación Superior señala que las universidades particulares tienen que destinar un 10% de su matrícula a becas. Becas, como bien señalabas, para personas que tienen altos niveles académicos, personas históricamente excluidas, en este caso, personas que tienen escasos recursos, indígenas, afroecuatorianos, discapacitados, etcétera. Deportistas. Deportistas también. Ahora bien, recién se hizo un cambio en la Ley Orgánica de Educación Superior para las universidades cofinanciadas, en donde nosotros vamos a entregar ahora prácticamente directamente un subsidio, una beca al estudiante de las universidades cofinanciadas, porque vimos que con los recursos que estábamos dando podríamos pasar de 14 mil becas a 27 mil becas si es que realmente optimizamos los recursos. Entonces, eso también es un tema fundamental. En el resto de universidades de todo el sistema también existe otra política que es muy importante, que es la política de cuotas, ¿no? Que en el caso de las universidades públicas existe un 10% de la matrícula, lo más seguro es que subamos en este próximo trimestre, y también en las particulares, que es para grupos, esto sí, históricamente excluidos, indígenas, afroecuatorianos, y en este caso, discapacitados también. Un tema que comentábamos antes de entrar, que es una política que hicimos por un tema estructural que había en el sistema universitario. Cuando llegamos acá al gobierno, vimos que el 23% de los profesores de universidad tenían cuarto nivel, es decir, prácticamente el 70% eran licenciados. Y como bien podemos corroborar, en ninguna universidad del mundo se tiene profesores de universidad que no tengan cuarto nivel. Entonces, sacamos una política exclusivamente para docentes universitarios para que puedan sacar su maestría o sacar su doctorado. Es un trabajo que sin duda ha sido complicado. Hemos visto todas las adversidades que han tenido que pasar, toda la inmensa oposición que han tenido que superar para lograrlo. Pero eso es para el bien de todos. Eso quede clarísimo. Le damos la bienvenida con esto a Patricia Gallardo, quien nos llama desde Loja. Patricia, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues primeramente quiero felicitarles por el programa que nos dan a conocer cada día. Es el único canal que nos dan cosas positivas todos los días, ¿no? Muchas gracias. Ahora, mi pregunta es al señor secretario, que qué va a pasar con las personas que fueron becadas al exterior a sacar una maestría o doctorado que tienen por un año o dos años, ya que según lo que dicen los señores que están candidatos a la presidencia, por ejemplo, el señor Lazo dice que va a quitar el Cenecí. ¿Qué es lo que va a pasar? Es una buena pregunta, Patricia. Ayer justo hablábamos de las elecciones y invitamos a la población a que piense que conciencia bastante su voto porque hay ofrecimientos y ofrecimientos. Sí, bueno, es muy buena la pregunta. O sea, lamentablemente los candidatos en este caso de oposición al gobierno actual dicen cosas que son completamente demagógicas y completamente absurdas si es que se tiene conocimiento de causa. Por ejemplo, el tema de la eliminación de la Cenecí. No importa aquí el tema institucional, sino lo que importa es la política pública que se ha establecido en términos de la educación superior. Pero lo que nos va a cambiar al Ecuador definitivamente es la educación, ciencia y tecnología. No hay otra forma. No hay otra forma. El hecho de que elimine una institución de esta forma significa que está eliminando hacia dónde quiere ir el país. Pero, por ejemplo, dice que son 40 millones de dólares la Cenecit. No sabe que de esos 40 millones, el 32 millones es para profesores de institutos técnicos y tecnológicos. Quiere decir que al eliminar, va a eliminar también los institutos técnicos y tecnológicos. O a la gente que está allá. O la gente que está allá. Peor todavía. Bueno, acá algo que es importante señalar es que justamente nosotros lo que hemos hecho con el Código Ingenios, es una nueva ley que fue aprobada el anterior mes, que es de Economía Social de los Conocimientos, de la Creatividad y de la Innovación, es establecer que la política de gobierno que hemos tenido sea política de Estado. Cualquier gobierno que venga no va a tener que por buena gente no tenga que implementar un programa de becas. Pero para dar tranquilidad, las personas que están en este momento estudiando, existe lo que se llama dentro también de la planificación, el plan anual de inversiones, que es interanual. Entonces, ya se tiene planificado para que claramente cualquier estudiante becario que se encuentre en el exterior, está garantizado el financiamiento de que terminen sus estudios y la beca está garantizada. Entonces, quedémonos tranquilos al respecto que hemos planificado justamente para que venga cualquier gobierno que venga, el estudiante va a tener que seguir estudiando y va a tener la tranquilidad de que va a recibir los recursos públicos. Luz Marina, se nos quedan ya unos poquitos minutos para finalizar este espacio. ¿Tu recomendación sobre todo para los jóvenes que acaban de salir de las aulas, del bachillerato y están en esa incertidumbre de qué tengo que hacer y cómo debo hacerlo? Bueno, lo importante es leer, investigar, revisar muchos recursos. Yo ahora igual estoy trabajando de docente y a mis alumnos, lo que les digo, sean muy críticos en lo que leen, busquen la información, no crean en solo... Ahora tenemos una lucha los maestros que solo todos los posts de Facebook se creen y más en ciencia, en tecnología. Entonces, siempre les incentivo a que lean, a que sean críticos y a que investiguen, a que busquen por lo menos en tres fuentes bibliográficas confiables y con eso ellos puedan hacerse un criterio. Y para buscar una beca, para buscar qué hacer, que vayan... En la manera que tú lees, tú te vas entrando a un mundo nuevo y ahí vas viendo qué es lo que te gusta, qué es lo que quisieras hacer y yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar a todos los jóvenes y a los niños, leer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luz Marina. Muchísimas gracias, economista. Ya para finalizar también la recomendación para que los jóvenes se arriesguen porque hay las posibilidades para hacerlo. Sí, efectivamente, que aprovechen este momento histórico de estudiar, no solo estudiar aquí en una universidad que se ha transformado, sino que siempre busquen también estudiar en el exterior, ¿no? Eso abre... Abre la mente, la cabeza. Abre la cabeza, permite tener una interacción social con otras culturas, conocer otros países, conocer otros idiomas. Ya hubiese querido yo tener la oportunidad de tener un gobierno que financie becas porque las becas que obtuve fueron por terceros países, méritos de otros países. Entonces, que apliquen, que realmente hay que aprovechar y seguir estudiando, que es lo único que cambiará el país, ¿no? Hemos tenido muchísimas llamadas, ¿no? Decenas de llamadas, muchísimas, especialmente muchas, así que le queremos comprometer para un próximo programa porque hay muchísima tela por cortar, hay muchas preguntas por recibir, así que les garantizamos a quienes nos están viendo y no pudieron conectarse hoy, bueno, pronto tendremos una segunda parte. Luz Marina decía algo muy importante y es el tema de la lectura, nosotros estamos con un segmento de estreno al Mediodía, Arturo. Por supuesto, y por ejemplo, ¿ustedes han leído este libro? ¿Vieron la película? No todavía. ¿Usted ya lo le dio? Y le leí el libro y la película. Recomendable. Muy bueno. ¿Mejor que la peli? Un libro siempre es mejor que la peli. Un libro, y con esa premisa nosotros nos vamos a la pausa, les agradecemos por estar aquí. Lo vamos a regalar. Pero venimos ya. ¡Va a ser regalado, imagínense! No se muevan de donde están, esperamos sus llamadas. Ahora para el libro. Vea, vea. Qué buena es esa música para el segmento. ¿Le gusta? Está buenísima. Vamos a leer. Vamos a leer. Así se llama nuestro nuevo segmento. Me encanta la música, me encantó como hicieron la cortinilla, felicitaciones a la producción, pero sobre todo, a la mejor contratación de los últimos años. Un aplauso directamente desde Venezuela, extranjera, viene Laura Montilla. Bienvenida, Laurita. Muchísimas ganancias. Un abrazo. Vamos a fomentar la lectura, Laurita. Vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer. Literalmente. Con este marcador vamos a ir firmando todo el que traigamos, escritores, editoriales, el gentío que hay que agradecer, lo que hay aquí adentro para nuestro primer día. Mira todo esto. Mire eso. Uy, uy, uy. Ya hay un montón de cosas ahí. Un montón. Hay que agradecer al Ministerio de Educación. Este es la Casa de la Cultura. Lo van a bautizar el miércoles. Y yo lo vamos a regalar. ¿Y nosotros ya lo tenemos? ¿Qué es el estreno? Sí. Es un libro de ensayo. ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos de todo. Entonces, vamos a ir. Tenemos para niños, tenemos... ¡Ah! A ver. Esta maravilla. Vamos a decirlo ahorita para que empiecen a llamar y se lo gane, porque yo no me voy a llevar esa maleta con los libros. No, por supuesto. Este señor se llama Xavier Oqueto. Es el director del Festival Internacional de Poesía que viene en abril. Todo el mundo pendiente porque... Es una joyita esa. La poesía es el lugar donde presentimos la llegada de alguien que nos ha venido acechando desde la infancia, disfrazado de canción, de cometa, de lluvia, de árbol, de domingo, de nube, de algo indefinible como el suelo. ¡Qué lindo! Ahí está. Para muestra un montón. Entonces, ¿qué tal si nos acomodamos? Primero les invitamos a sentarse. Y les vamos a decir primero cuál es la idea de este segmento que implementamos ahora en Al Mediodía. y es precisamente que usted lea más. ¿Sabía que tan solo el Ecuador en promedio, el ecuatoriano lee en promedio 0,5 libros? Es decir, ni siquiera uno. Medio, ni uno. Medio libro. Al leerse poco, se publica poco, hay menos bibliotecas, hay menos dotación en las bibliotecas, todo es un círculo vicioso. Y al publicar menos, cuesta más. Chile es el país. Siete. Está Argentina, Chile, Colombia, México. Y de ahí para abajo empiezan a bajar. Y nosotros estamos abajo. Hasta ahora, porque ya lo vamos a subir. Hasta aquí llegamos, sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. En los cuatro mundos. Mundo material, espiritual, social e intrapersonal. La relación entre todo lo que somos, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, en los cuatro mundos. La manera de desarrollar esto en forma armónica, permanente, total y completa, en esa dinámica de la vida, es la lectura. Por excelencia, no quiere decir que no haya... Que sea la única. Pero esa es por excelencia. Pero esta es, no pagas nada, estás en tu casa. Una de las preguntas para ganarse los libros es, ¿dónde te gusta leer? Son preguntas facilísimas, queremos que sea. Si nos llaman, lo que vamos a hacer es charlar. ¿Qué está leyendo? ¿Y dónde te gusta leer? Entonces, un guaguita, estás escuchando el programa. Tú te quieres llevar este libro, ¿verdad? Es precioso. Es lindo, yo lo tengo. Tú lo tienes y yo lo tengo. Es una belleza. Y este nos lo regaló el Ministerio de Educación. Tenemos 20, o sea que todos los viernes vamos a regalar uno por cuatro semanas. Este libro tan lindo, tan bien ilustrado, tan bien pensado. Solamente nos llama un guaguita y nos dice qué está haciendo él. ¿Qué está leyendo? Tenemos ya una llamada, Laura. Ya funcionó. ¿Se parece si la recibe usted? Se van a llevar. Claro, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Gracias por llamar. Buenas tardes. Antonio Rosero, le saludo. ¿Cómo estás, señor Antonio? Bienvenido. ¿Qué quiere usted? Le escuché el libro que dice La Chica del Tren. La Chica del Tren. Aquí está. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cómo no, este, de todas las llamadas, aquí van a escoger cuál se lo lleva. ¿Le parece bien? Sí, sí. Porque nos cuente algo primero. Cuéntenos primero qué está leyendo usted y por qué quiere este libro. Bueno, yo leo un poco de libros de motivación personal y me gusta ese tipo de libros para poder desarrollar un poco más la visión de las cosas. Ok, este libro no es un libro de motivación personal, es un thriller. Es policíaco casi, aunque no vamos a seguir toda la trama. Vamos a llegar hasta el asesinato, pero no vamos a ser policía. Pero es un thriller. Este se sale de su onda. ¿Lo quiere leer? ¿Y tiene un libro como el que le digo? Ah, que sí, tengo un libro como el que me dice. A ver si tenemos alguno. Pero, pero si no, yo creo que de todos modos Antonio puede dejar sus datos con nuestra producción porque podemos comunicarnos con él a ver si es que puede llevarse también este libro para probar una nueva posibilidad. Exacto, ¿qué le parece, don Antonio? Sí, 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 perfecto. Perfecto. ¿Y dónde le gusta a usted leer? En la casa, en el trabajo. ¿En qué parte de la casa? En el trabajo, qué bien. ¿Qué diga su jefe? Yo también leo un poco en el trabajo, pero no diga mucho eso. Lo que pasa es que yo soy, trabajo particularmente, don Tín, tengo tiempo. Ah, ya. Es mi propio jefe. No, no lo he hecho. ¿Lea acostado, sentado o parado? Con eso nos... Sentado y parado. Parado también, muy bien. Me felicitamos entonces. Pues lee en la terraza, en el trabajo, perfecto. ¿Dónde lees tú? Oiga, yo leo acostado en la cama o también un poco en el trabajo. Esa es mi forma favorita. Pero solamente cuando ya hice todo. Ahí me pongo a leer un poco. ¿Y tú? Yo en la cama, sí. En la cama, acostada. Antes de acostarse. Con la cobijita ahora en estos fríos. Uy. Riquísimo. Yo tengo un sitio particular para leer, que porque mi cumpleaños es el domingo, me lo acaban de regalar, es una pirámide. Entonces me meto dentro de la pirámide. Es buenísimo. Ajá. Ahora les voy a decir qué estoy leyendo yo. A ver. ¿Les parece? Este es un libro de un hombre ecuatoriano, modesto Ponce Maldonado, que es, empezó a escribir a los 56 años. Tarde. ¿Qué quiere decir? Que podemos escribir a cualquier edad. Todo el mundo puede escribir. Es una belleza. Es alguien que lo haya leído que nos diga qué es el Palacio del Diablo. Él va tejiendo la ciudad de una manera que tú dices, Quito es mi ciudad. Es una belleza. Yo marqué un pedacito aquí por si querían oír algo de esto, que dice, esta fue de una mujer que él vio pasar. Hombros canela, apenas cubiertos por una blusa bordada de escote redondo, dos cejas oscuras como el onyx, engastadas en su rostro después de una tormenta de rayos negros. Oye, parece que fue escrito en estos días, porque hay tormentas. Y este señor está vivo, los podemos invitar un día. Y que firme también nuestra maleta de haber venido aquí, porque hay mucha gente maravillosa. Este libro es un libro que es el Encuentro de Sándor Maraé. Este libro, este hombre es húngaro. Ya murió, por supuesto. Laura, ¿está leyendo dos al mismo tiempo? No, como 12 o 15. No se ocupen de eso de que uno va a leer un solo libro o no. Tú tienes ganas ahorita y te lees esto. Y después viniste de la calle, había mucha prisa, entonces te lees este, de tu calle, de tu quinta. Es como hacer zapping en la televisión. Sí, pero de otra manera, porque la diferencia entre televisión y leer es que tú creas las imágenes. Al tú crear tienes un potencial de desarrollo muy importante. Por eso es tan importante enseñar a los niños a leer. Tenemos otra llamada antes de que nos muestre. Recibale, Laurita. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló? Ah, no, no, no. Se fue, se fue. Ya vuelve, ya vuelve. A ver. Ok. Este libro es de este húngaro que pone dos hombres que fueron íntimos amigos durante toda su vida y se separaron por algo que tú no sabes lo que ocurre hasta el final del libro. Entonces, ellos viven cada uno sus vidas pensando en el otro. El valor de la amistad en este libro. Gracias, amigos, por haber hecho el segmento con toda la extensión de la palabra, amigo. Así que este es bien, amigo. Oiga, Laurita, le propongo una cosa. ¿Qué? Primero, recordarle a la gente que necesita llamar, 3970-821 o 3970-813, porque se puede ganar nada más y nada menos que este libro, La Chica del Tren, podría ser el primer libro regalado en este nuevo segmento. Mientras tanto, mientras usted se siga a llamar. Ah, también. Para los guita y el de ensayos. La persona que nos llame va a poder elegir, la siguiente persona que yo, ya me rayé, la siguiente persona que nos llame puede elegir uno de los tres libros, el que quiera, ¿verdad? Voy a llamar. Yo ya a decirlo. Llama, 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 llama. Menos la gente de la producción, porque todos querían estos libros. Vamos con los mitos, unos mitos que nos van a decir y usted nos va a contestar si son ciertos o no. Rapidísimo, el primer mito me lo ponen, dice, no tengo tiempo para leer, pero sí para ver mi serie favorita. Esto pasa mucho. Es decir, dice, lea algo, pero es que no tengo tiempo, dice. La mayoría de las series favoritas salen de libros. La de los tronos. Esa es una saga que no quieres leer más nunca más nada en toda tu vida. Es algo que te llena la existencia. Entonces, una serie, bueno, es buena y está muy bien hecha, pero no tiene nada que ver con el libro. Ahí van los libros. Vamos, segundo. Segundo. Rapidísimo. Me dicen en la oreja, mitos dos, solo se debe leer para estudiar. Exacto. Ese es uno de los problemas, ¿no? Bueno, fíjate, aquí tiene. El templo de la ciencia. Este es un libro donde los autores hicieron dentro de un templo, como en la época de la antigüedad, cada área es una de las ciencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te vas paseando por cada una y entiendes para qué estudias ciencia, para qué estudias física, para qué estudias matemática. Entonces, te llena de conocimiento además de eso. Entonces, claro que sí. Pero también se lee por el simple gusto de hacerlo. Vamos con el otro mito rapidísimo porque nos queda ya un minuto. Si ya me vi la película, ¿para qué leo el libro? Esto puede ser el caso de este libro. Sí. Bueno, yo hice las dos cosas y este libro es muy superior a la película. Normalmente ocurre. Es raro que un libro sea mejor, peor que la película. Tenemos pocos segundos, una llamada más para ver si es que alguien se vea el libro. Hola, hola, buenas tardes. Apúrate, apúrate. ¿Cuál libro quieres? ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí. ¿Cuál libro quieres? Me encantaría para un niño de ocho años. Ahí está. ¡Lo tienes! ¡Perfecto! ¡Felicidades! Oiga, y con eso, bueno, este libro es un niño de ocho años. Este libro, este libro, vamos a ver si se lo damos a Antonio, me dicen. Y con eso, señores, nos despedimos porque son las 13 horas en punto. Antonio Recero viene en deportes y ya está listo por ahí, David. Así que nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí. Todos los viernes, Laurita. Todos los viernes. Vamos a ver si este viernes traemos este libro. Así que pendiente los guaguas que se va a bautizar esta semana. ¿Cómo se llama? Dígamelo. Emma y el sapo. Sí, es de una poeta argentina, lo ilustra Ecuador, y se ganó el premio en el festival hispanoamericano de poesía. Bueno, ya saben. Nos despedimos el lunes. Tamizaje neonatal, muy importante para prevenir enfermedades. Ese pinchacito que le hacen a los niños apenas nacen, como dice ahorita, a los guaguas en el talón. Estaremos hablando de eso. Con eso nos despedimos. Chao, chao. Hasta el lunes. Excelente fin de semana. Gracias. Pero no. wet Gracias.